Terminator, Godzilla y Hellboy 3, bienvenidos a Hot Televisión James Cameron ha recuperado ya todos los derechos de la película de Terminator por lo tanto puede hacer una secuela como a él le plazca y al parecer va a hacerlo, va a hacerlo pero como productor y de director que iría ni más ni menos que a Tim Miller que está en negociaciones para encargarse de esta película recordemos que ha sido el director de Deadpool y que abandonó la dirección de Deadpool 2 por diferencias creativas con Ryan Reynolds lo que no sabemos es si volvería Arnold Schwarzenegger para esta nueva secuela o si además sería una secuela en toda regla con las demás películas o no, se saltaría por el forro alguna, la 5, la 4 o la 3 lo que si dicen es que podría ser ya el capítulo final sería una forma de cerrar la saga esta película sería para cerrarla completamente al menos eso es lo que dicen por ahora el 18 de marzo de 2018 se pretende estrenar la nueva película de Tomb Raider el reboot tenemos ya, ya ha empezado el rodaje ya podemos ver la primera imagen del rodaje lo que vemos que es una claqueta en la que pone Tomb Raider no hay mucho misterio pero eso, ya sabemos que ahí está Tomb Raider volverá ni más ni menos que protagonizada por Alicia Vikander a esta actriz la hemos podido ver en la chica danesa Jameson Broome o Ex Machina también en el reparto está Daniel Hu y Walton Guggins y la incorporación más reciente y destacable es ni más ni menos que Dominic West que le hemos podido ver en la serie The Wire que interpretará al padre de la chica de la chica Tomb Raider de momento no tiene pinta de que Angelina Jolie la vayamos a volver a ver surge el rumor de que están fichando ya a los actores de Harry Potter para volver y hacerla del legado maldito y que sea una trilogía además J.K. Rowling lo ha negado ha dicho que solo son rumores y que no habrá trilogía pero no ha dicho que no es que no vaya a haber películas solo que no va a haber trilogía lo normal sería que fuesen dos películas no tres películas porque el argumento es así es para dos películas o sea que el rumor suena ya muy fuerte cuidadito, cuidadito Guillermo del Toro hace así como una especie de encuesta informal en la que pregunta si queremos que vuelva Hellboy en una tercera parte Hellboy 3 algo que ya llevamos hablando mucho tiempo en esta encuesta pone como opciones sí y... ¡Demonios, sí! Ese 68% ha dicho ¡Demonios, sí! por lo tanto hay una mayoría clara de que sí que vuelva Hellboy y por lo tanto ya parece que ser que ahora sí parece que sí que Guillermo del Toro se va a poner manos a la obra con la película de Hellboy y obtendremos una tercera parte eso es lo que nos da a entender todo esto por supuesto quien sabe que puede pasar podría luego echarse atrás podría luego no surgir del todo pero parece ser que esta vez sí que se va a poner las pilas Guillermo del Toro que va a dejar de hacer sus otras 208.000 cosas que siempre deja medias y se pondrá de lleno en Hellboy esperemos que pase así y tengamos una tercera parte que con suerte cierre ya la historia en primer lugar las películas de King Kong y de Godzilla que ya sabemos que convergerán en King Kong vs. Godzilla tiene ya un universo como el de Marvel con nombre y se llamará ni más ni menos que Monstersverse Monstros... Verso... Monstroverso Monstroverso así Monstroverso pues Monstroverso ni más ni menos que ese es el universo de los monstruos de Godzilla y de King Kong tenemos Godzilla tendremos ahora aproximadamente Kong la isla de la calavera y siguiente película ni más ni menos que Godzilla el rey de los monstruos que se pretende estrenar el 22 de marzo de 2019 así que aún nos queda la vida Michael Doug Dougherty será ni más ni menos que el encargado de dirigir dicha película ha dirigido anteriormente Krampus una película que la verdad que es bastante curiosa de ver la única incorporación que hay en el reparto es ni más ni menos que Millie Bobby Brown la niña que hemos podido ver en Stranger Things que hacía de Eleven es decir para más noticias de cine suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!